Atención a todo el público que se encuentra en este party, vamos a coronar a Emily Martínez en esta bonita tarde, atención, se pueden poner de pie si quieren de sus mesas. Felicidades por ahí a Nadia, la tía y madrina de Corona. Aplausos que se oiga para la coronación, ahora le vamos a pedir al papá que pase para cambiarle las zapatillas, papá y mamá por favor. Atención a todo el público que se encuentra en el centro, jamás fue tan feliz, moría por sentir tus piernas y tus frágiles. Atención a todo el público que se encuentra en el centro, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz. Atención a todo el público que se encuentra en el centro, jamás fue tan feliz. Atención a todo el público que se encuentra en el centro, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz, jamás fue tan feliz. Y ya salí corral por ahí. Ahora, le vamos a pedir por favor que con esa misma canción, la última muñeca. De alguna vez, la madrina de la última muñeca por favor. acérquese, la última muñeca la marina vamos a ver si está la marina de la última muñeca para hacer el estreno de la última muñeca es su mamá se le entrega, ahora levátenla por favor levátenla la muñeca la quincellera tiene que levantar la muñeca y presentársela a todas las personas alrededor de la pista por favor, dé unos pasos alrededor de la pista así, así, alrededor de la pista es su última muñeca aplausos, aplausos, aplausos que de ahora para adelante se acaban las muñecas y ahora vienen los monos de peluche no hay monos de peluche dice el papá, todavía no los monos de peluche no los de piel vamos a ver, seguimos avanzando bueno, y ahora sí vamos a hacer el vals del papá pido al cielo que me dejes que verte llegas lejos mucho más que hoy yo te esperaba Y él es el que nos miraba mientras ya te amaba Atención, ahora vamos a hacer el vals del papá Y ahora sí la puede abrazar fuerte y aventar para arriba Pero no tan recio, ¿eh? No la vienes, tal vez más levántela y despacito ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos, que se vengan! Felicidades para ti, quien se llena del día de hoy Emily, felicidades para ti Estamos siguiendo el vals del papá Vamos, te invito a bailar Muñequita de amigas Preciosa Vamos, que hay que sembrar Tus 15 años de edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay más Que se hagan fuertes esos aplausos Hasta las islas, hasta Estanco, a San Francisco San José y a todos los alrededores Este amor es el amor 15 años son muchos y es mi sentencia Más 100 son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a hacerle sus jardines flor Y cuando él decida quién debo aportarte Tengo fe en que sea el amor Quince años son muchos si pienso en noventa Vamos a pedir a Tata que se vaya preparando A Tata de Emily Váyase preparando para el siguiente vals Preparándose por favor Tata Los niños afuera de la pista Bajo del cemento por favor Los pequeñitos Vayan un poquito a cuidar Un poquito, un ratito a sus papás Por favor, los niños No se atraviesen a la pista Por favorcito Le pedimos a Tata De la quinceañera que se prepare La siguiente vals es para Tata Y Emily Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay para ir mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor Aplausos, aplausos Que se vean bonitos A ver dónde está Tata Espérese, espérese Ya que empiece la canción Porque es una canción Y luego después un zapateadote Que se va a alucinar ahora usted, señor ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh, sí, que entra Tata! ¡Oh, esa es Tata! ¡Oh, esa es Tata! Ahí está tu muchacha Tata Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado a mi amor Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Y a lo mejor Y a lo mejor te santa Porque ahí te va la luna Hermano, compa Hermoso cariño Ya estoy con un niño Con nuevos pies Y contento y feliz No puedo gritarlo No puedo gritarlo Y quiero gritarlo ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, agárrese, compa Mi tata Aquí está Tata Le llame mi fraguita Bailamos eso que dice ¡Vamos, amigo! ¡Y aplausos, aplausos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Que siguen esas fuertes aplausos! ¡Vamos, amigo! ¡Para Tata y su mozalza ¡Mamá, de verdad! Y que bonito se siente Tener Vietro Ritata ¡Eso! ¡Saludito para usted capaz! A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo andamos con el abuelo ¡Dónde está el abuelo! ¡Que le salga, que le salga el abuelo! ¡Alo, alo! ¡Perece, perece un poquito! ¡Alo, todavía no se le zapatelle! Todavía no se le zapatelle, porque usted va a bailar a la que sigue con ella, venga La que sigue, que dice así de... ¡Vamos! ¡Alo, ahora sí! ¡Ahora sí, el abuelo! ¡Alo! ¡El abuelo! ¡Hoy nomás, viejo! ¡Hoy nomás que en Cancionzona! ¡Bien! ¡Felicidades para el abuelo! ¡Aplausos que se oigan otra esa gente bonita a la familia de M&E! ¡Aplaudan, aplaudan, que se oigan bonitos ya! ¡Aplaudan, que se oigan bonitos ya! ¡Aplaudan, que se oigan melancolos ya! ¡Aplausos que se oigan contentos ya! ¡Aplausos que se oigan bonitos ya! pinceñera del día de hoy, Emelie, felicidades para ti, es parte de todos tus amigos, si se encuentran por aquí, tu familia, todos los que están llegando, el siguiente vals, se lo vamos a presentar para el tío Toño, ¿dónde estás Toño?, si llegó Toño, que se vaya con más, Toño por favor, por ahí, por un ladito, el siguiente vals es para usted amigo, para que baile con su sobrina, el siguiente vals es para ti, Toño, mi ilusión, mi ilusión, déjame decir, que yo por ti, dejé mi orgullo, te quiero Alejandra, con todo mi amor, y ahí tenemos, el vals para el abuelito, de Emelie, felicidades para su salida, y ahora si, prepárese el tío Toño, a ver, vamos a ver, ¿dónde está el tío Toño?, el niño Toño, ahí está el niño Toño, ahí tenemos al niño Toño, con su hija, la compa, felicidades para usted, a ver, vamos 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 a Quieres bailar con el sol, ven, el mar de las maridosas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, ven, el mar de las maridosas conmigo. Y ahí tenemos a Digno Otoño, ven y hasta aquí Digno Otoño, ahí con Caimara.